Hablábamos antes en la entrevista de la ficción a la realidad y la realidad la tenemos ahora aquí. Los personajes que van a saltar de YouTube a estos escenarios en esta gira nacional internacional. Los tienes aquí, en carne, en carne y hueso, de verdad, reales, actores, auténticos. Me gustaría que nos los presentases y que cada uno lo sienta que es el personaje que va a hacer. Tengo un problema y es que los acabo de conocer hoy por primera vez. Yo he participado en la elección del casting, creo que tenemos un equipo que es extraordinario. Además les he visto la parte de los doblajes y no tengo ninguna duda de que van a hacer un trabajo excelente. Tengo el pequeño problema de que, como soy un maldito desastre, voy a necesitar que se presenten a sí mismos y así yo también tengo el gusto de conocerlos con vosotros. Fantástico, lo suplicamos ahí. Sí. Bueno, pues yo soy Roberto Carretón, interpreto a Trollino. Trollino vuelve, no vamos a entrar en spoilers, pero Trollino está de vuelta en las perrerías de Mike. ¿Qué voz tienes de persona? Uf, nos vamos a poner a imitar voces. ¿Lo crees toda esta gente? ¿Cuántas veces te he dicho que no invites a nadie? Que no hay fiestas en casa, Mike. Por ejemplo. Yo soy Paula La Cueva y soy cover realmente de Mike y de Aquela, así que me voy a adaptar realmente a lo que ellos hagan. Y bueno, te paso a ti el micro. Vale, yo soy Carlos Zepa y mi personaje es Mike. Y te odio, te odio, te odio. Willy, Willy, te odio. Os odio a todos. Muy buenas, yo soy Manuel de Andrés y tengo la suerte de que mi personaje no lo ha hecho nadie antes. Así que soy original y soy el rey Oscar. Os voy a robar las voces a todos, sí. A ti también. A mí no. Bueno, yo soy Silvia Morel y voy a hacer el personaje de Aquela. ¡Eh! ¿Quién se está metiendo conmigo? ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡Os veo todos en los teatros! Una pregunta ya que me va para todos. ¿Qué ha supuesto para los otros como actores? ¿Es un reto difícil? ¿Es un reto complejo? ¿Complicado? ¿O es una lotería? Pues realmente es un premio. Y es un premio porque que te elijan para poder hacer un espectáculo de estas características, mola mucho. Es un reto físicamente, sobre todo, creo que para ellos cuatro va a ser un reto increíble. Para ellos cuatro y dos que no han podido venir, que también están. Físicamente va a ser muy exigente porque manejar... Hay que aclarar que literalmente se tienen que meter en el personaje. Ya cuando estábamos diseñando el show había que tener en cuenta que, bueno, se supone que hay un montón de movidas que no conocíamos, que en los parques temáticos cuando ves a esos personajes, a esos actores que eran disfrazados, resulta que tienen un montón de limitaciones, de movimiento, de tiempo que pueden estar en escena, porque tienen que hacer descansos cada cinco o diez minutos, porque de verdad se marean, se pasa fatal, uno se agobia. Entonces es un desafío y al mismo tiempo tienen que hacer una actuación, que al estar tras una piel es muy importante la actuación corporal. Entonces, no tengo dudas de que lo van a hacer muy bien, pero no deja de ser un desafío increíble. ¿Si queréis decir algo? Yo por último que se preparen todos los niños de América, de Latinoamérica y que se preparen sobre todo los papás. Muchísimas gracias a todos y, como se dice en el mundo de la frándula o en las artes escénicas, muchísima bien habla. Muchas gracias.